a mí me encantan los postres chilenos esos postres de casa los postres que a nosotros nos hacían las abuelitas las tías la mamá y uno de esos que hoy día se cocina muy poquito lamentablemente no porque nos guste sino que porque se ha olvidado a poquito la receta es el arroz con leche el arroz con leche tradicional chileno se come en muchos países pero el nuestro es muy rico y muy especial y hoy día se los voy a enseñar a hacer mira acá tengo una olla con tres tazas de agua fría a estas tres tazas de agua fría le voy a agregar una taza de arroz le voy a agregar canela en rama y le voy a agregar una cáscara grande de naranja además voy a agregar un tarro de leche condensada no voy a ocupar azúcar para esta preparación y porque le agrego agua porque generalmente cuando lo hacemos solo con leche producto del calor se evapora toda la leche por una taza tenemos que ocupar demasiada leche hoy día lo que se va a evaporar es agua y el punto de cremosidad se lo vamos a dar al final con dos tazas más de leche vamos al fuego ya estamos en el fuego revuelve al principio esto es muy importante para que no se pegue hazlo a fuego fuerte en el momento que logra el hervor dale a fuego despacito cuánto nos vamos a demorar aproximadamente 25 minutos recuerda ir revolviendo si tú ves que al cabo de un tiempo se va secando anda agregándole lentamente las dos tazas de leche que habíamos reservado hasta lograr el punto de cremosidad paciencia ya vas a ver con la cremosidad y el sabor que te va a quedar este maravilloso arroz con leche han transcurrido 25 minutos mira cómo ha cambiado la textura y el espesor de nuestra preparación ahí se asoman las canelas las naranjas vamos a soltarlo con otro poquitito más de leche porque queremos un punto de cremosidad esa es la textura una textura cremosa no es un puré y tampoco es un agua entonces esto es muy importante darle el punto final en este momento yo me atrevo a decir que nuestro arroz con leche ya está absolutamente listo lo revolvimos constante y permanentemente cada dos o tres minutos y a fuego bajo porque yo no quiero esos grumos de arroz y quiero que el arroz quede suave blando que se deshaga entre la lengua y palabra por eso le gusta a los niños a los jóvenes a los adultos y también a nuestros abuelitos estamos listos lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar durante aproximadamente tres horas aquí no hay regla para servirlo hay personas a las que les gusta tibio y otras como a mí que nos gusta a temperatura ambiente hay otras a las que también les gusta muy frío cómelo como quieras momento final el momento de los aplausos mi arroz con leche ya está a temperatura ambiente que es como a mí me gusta comerlo lo voy a servir en un pocillo en esos pocillos en los que me lo servían a mí cuando chico y harto yo pedía que me dieran harto por favor porque me encantaba y como mi mamá me quiere mucho siempre me da una buena cantidad como me lo servía ella con un poquito de canela en polvo que este es el aroma tradicional y cuando yo me portaba bien me echaban además una cucharada generosa de manjar manjar el tarro que también hacía mi mamá este es un postre maravilloso te aseguro que te vas a aplaudir pero te lo doy firmado por favor entusiasmate y hazlo si te gustó te pido un favor dale un me gusta y así nos aseguramos que mucha gente está disfrutando y cuéntale a tus amigos de este canal para que también todos puedan aprender a cocinar sin secretos disfruta este dulce maravilloso arroz con leche muchas gracias por venir